Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Anemilia Contreras, parte del canal TV Anemilia, hola EmiliaTubers Hoy estoy super, super, super emocionada porque, ¿qué creen? Hoy estoy con mi mamá, hola, ¿y qué creen? Hoy vamos a hacer el reto de 5 juguetes y 5 jugueterías Bueno, no es un reto, no sé cómo explicarlo, pero lo que acabamos, se nos ocurrió Que vamos a ir a 5 jugueterías y en cada juguetería vamos a comprar un juguete Y, aparte, quédense al final porque va a haber una super sorpresa Así que, bueno, vamos a iniciar en una juguetería que me encanta, la verdad Yo creo que ya la conocen, es de Liverpool, así que, ¿qué tal si comenzamos? Acompáñenme Bueno, ya llegamos al área de juguetería y creo que ya sé cualquiera, pero primero voy a ver mejor todo, pero se los voy a enseñar Este pinipón, la verdad que lo he visto en un montón de videos, de hecho los he visto un montón Que aquí, en este caso, es una cabeza de pinipón gigante en donde puedes guardar todos tus pinipons En este caso vienen divididas la parte de la ropa, de todos los accesorios Y la verdad, que ya tengo bastantes, así que sería muy bien O sea, que se divide y metes todo Ajá, y quiero que veas esto Oh, por Dios, ese es mi favorito Blancanieves Me encanta, qué bonito Vienen los enanitos Oh, los siete Oye, oye, pero ya viste esto de acá Son bebés y chiquititas No, no, ahí te voy a ver algo padrísimo Sorpresas dentro de una bolsita Son nuevas Sí, sí Pero bueno, voy a seguir viendo que, bueno, por mientras creo que este puede ser la ganadora porque me encanta Me encanta y aparte está preciosa la pinipón No, y sí, la verdad es que ya tienes bastantes y podemos, pues, encontrar espacios para colocarlos Ajá Creo que es una buena opción Ajá Pero voy a seguir viendo Vean esto Vean, ya vendré pañales, chupones para los ponenucos Necesito un millón trescientos mil chupones y pañales Porque yo tengo, de hecho, si quieren ver videos de nenucos, aquí se los dejo en la caja de información O al final del video pueden ver videos de nenucos No sabes todo lo que acabo de encontrarme Adentro hay más cosas Mira, hay un piberón Me encanta Y está el chupón Y luego esa cosita que es como para sujetarlo Huele a fruta Es verdad Y aquí dice Es como comida Ay, amo No, de hecho, sí, vienen por colores y vienen por frutas Es de sandía Aquí está la parte de los pañales Los pañales Súper bien ¿Te acuerdas cómo quisiste comprar pañalitos en uno de los videos? Y no encontramos porque no había Pero ahora ya, eso es padrísimo Perfecto Me encantó Mira estos ¿Qué? Bebé nenuco Mickey Mouse Ay, eso está padrísimo Bebé nenuco Mimi, bebé nenuco todo No, 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 viste Bebé nenuco Tiger ¡Poo! ¡Fue ni de Poo! ¿Y qué tal este? Ay, ternurita Oye, y mira lo que me acabo de encontrar Oso Oso de Masha y el oso Es de Masha y el oso Claro Es el oso Oye, pero es en real que tiene garritas, ya viste ¡Qué bonito! Este me encantó Pero me pregunto si traerá algo dentro Sí, yo digo que sí Me gustó Conejita de Pascua Con una sorpresa Ah, es que dentro trae una sorpresa Ah, ok Bueno, hay que seguir viendo Que puedes coger otra cosa Mmm, mira Emilia ¡Aww! Son listas Este es como para los bebés Se va a arrepentir Y en tercero ¡Aww, está lindo! Bueno ¡Qué bonito! Pero voy a seguir viendo más cosas Porque para allá está lo de niños Pero yo soy niña Así que vamos a ver lo de niñas ¡Listo! Está padrísimo ¿Cómo? Mira, son de que Little White Pets Me encantan ¡El huevito! Ah, eso está lindo Es que parece que viene dentro una sorpresa Sí, pero Sí Y también puedes comprar esta Que es la parte En donde crecen Que es Me encantan Me encantan Ah, es como Como una caurita donde lo puedes Y ahí se abre Criar al muñequito Ajá Bueno, está lindo Está padrón Bueno, hay que seguir viendo Miren, aquí hay como tipo slime Pero es boni goma Aquí hay unos pelotas Pelotas, sí No vas a tener lo que acabo de encontrar Popó falsa Es increíble ¿Estas cosas realmente existen? Sí, popó falsa Es increíble ¿Y esto qué es? Hay puras cosas bien locas Pero popó falsa ¿Cómo popó falsa? Para que la pongas en el baño Y engañes Miren esto Ay, no, guácala Ajá Oh, qué bonito Para tatuajes Ah, sí Eso está padrísimo Es de tatuajes Ah, ah, ah Bueno, creo que ya decidí Que me voy a llevar ¿Ya decidiste? La famosa La legendaria Cabeza de Pini Pongicante ¡Woo! Sí, he decidido por esa Porque es el juguete Que más atención me ha llamado Y si no, sí me han llamado Muchos como los duberones De Nenuco Pero están muy chiquitos Y en estos momentos Podemos comprar El juguete más grande Que hay en la tienda Ya Así que bueno Vamos a agarrarlo Y obtenerlo Vamos a ver ¡Listo! Miren Aparte me acabo de dar cuenta Que es edición limitada Y miren Aquí se los voy a enseñar mejor Viene con Un, dos, tres, cuatro, cinco Pini Pongs Y aparte Viene con muchos accesorios Por si todavía no tienes Pini Pong Pero quieres tener esta cabecita También viene con Pini Pongs Incluidas Pero como yo tengo ya Muchos Pini Pong Podemos Aquí guardarlas todas Claro A obtenerlo Vamos Bueno así que Ya se está comprando Y ya la vamos a tener Así que ¡Qué emoción! Pero al cabo Vamos a ir a Bueno A cuatro jugueterías más Y vamos a obtener Otros cuatro juguetes más ¿Qué creen lo que acabamos de encontrar? De hecho lo encontré a mi mamá Claro Algo padrísimo Que les va a encantar Alcancías Aunque no lo crean Alcancías en peluches Vean Aquí está el hoyito Y acá puede sacar Las monedas Están preciosos Pinky Quédate Así que vamos a la siguiente juguetería Ahora vamos por la segunda juguetería Con permiso voy a firmar Ya se tiene bloques adentro Sí, está padre Como para un juguete es un regalo padre Bueno, ahora sí Vamos a donde En la búsqueda En la búsqueda del juguete Que he hecho este juguetería Me fascina Porque es grandísima Y está hermosa Creo que veo cosas nuevas A mi vista veo LOL Surprise por allá atrás No sé si eso ¿Ya viste, Lilia? De los que Tienes uno de estos Que es padrísimo Y no lo había visto Está padrísimo ¿Qué creen de eso? Me trajo Santa Bueno, es uno de los regalos Que me trajo Santa Hay que seguir viendo Que no se ve ¿Ya viste esto? Es un espejo Pero lo que no sé Es cómo se abre Por aquí Por las Barbies No sé Es que a mí me gustan Guedas muy grandes Así como O que me diviertan Y me emocionan mucho Por ejemplo Este está gigante ¿No? Este está gigante Entonces, ¿qué? ¿Ya medio pensaste? ¿Qué se te ocurrió? Sí De hecho, creo que ya sé Que me voy a llevar De hecho, ya sé Miren, acompáñenme Está por acá Creo que ya sé ¿Qué es lo que quieres? Adivina Ya sé Adivina ¿Quieres a las tortuguitas? ¡Claro! Lo sabía Les quiero Es que están increíbles Miren Aquí están las dos Y son dos Son dos Es la madre y la hija La mamá La hijita Y en esta pecerita Le pones agua Y ellas nadan Pero de verdad Nadan O sea, le echas agua normalita Y nadan Ay, qué padre Yo quiero verlas Ok, me voy a llevar Este de atrás O este O este O este ¿Cuál, cuál? Ya, este Como fue el primer Ay, tienes agarradera y todo Ay, está linda O sea, las llevas a pasear y todo Sí Mejor Bueno, sí, este Así que Es la misma Vamos a obtenerlo Vamos Ay, qué padre Bueno, a ver qué obtenemos aquí A ver qué nos gusta Esta es una tienda que a mí me gusta mucho A mí A mí Mira Mira Los Butch Dems Esto se hace algo que nunca he entendido ¿Qué hace? Miren Ah Esto se utiliza en este caso Aquí traen los Butch Dems Y puedes hacer estas figuras Ah, o sea Se van uniendo Se pegan Sí Y son como Como Así como de esponjita O algo así Ah, están muy padres ¿Y pican o qué? No, no pican Porque su apariencia es como Como de picar Pero no pican Porque son como ganchitos Ah, ok Ay, hay repuestos Y todo Miren Son como ganchitos No son piquetitos No son ganchitos La cosa es que quiero ver A veces Mira Les voy a dar un tip Para decidir un buen juguete Si les gusta Es un ejemplo Este juguete Tienen que revisar Cuántas piezas tiene Porque a veces Nada más viene el set Y no viene nada de accesorios Así que es Como aquí nada más puedo Ajá Como necesito Darme cuenta Como quiero Un juguete muy grande Y ese me gusta mucho Quiero revisar Cuántas piezas tiene Ok Hay que ver si Ah, se pega en el cabello Ya ves Se pega en el cabello Si se pega Aquí dice Dice Miren Vean esto Prohibido Ponerlos en el cabello Colocarlos cerca del cabello Porque se te van a pegar Son como erizos Por eso digo yo Bueno, vienen muchos Mira, aquí se ven Sí De hecho sí Vienen bastantes Bueno, aquí vemos No, no, no No, todavía no Hay que decidir Son bastantes Son bastantes Ok, vamos A ver Por acá ¿Ya viste cuántos chupis? Ay, sí Pero por ahorita Quiero venir para acá Y algo que yo nunca he entendido Que a los niños Mientras más chiquitos Chiquitos nos encantan Les gustan más Estos ni se me pierde ¿Estás de acuerdo? Ajá Venga Mira Mira Nom, nom Wow, está padrísimo Pero no sé No sé Y también Caps y mams Miren La caja de arena Ay, no estoy muy segura Sí, es la caja de arena Pero viene con un montón de arena Y es fácil Es como slime No, porque te quiero contar algo Cuando las ves en los comerciales Dicen que no se pega la ropa Ajá No ensucia Ni nada de eso Pero viene con toda la caja de arena ¿A qué sirve viene una caja? Viene la caja de arena Y eso La cosa es que incluya esto Sí, dice dos Pero no, no creo que va a haber No creo Siete cosas Dos de colores Una mesa Contiene siete Sí, o sea Tiene más Pero nada más dos de colores No va a llenar toda Así que Mejor sigo viendo Oh, lástima Ya nada más llevamos dos juguetes Eh, bueno Ah, no, no lástima Nos quedan tres Tres juguetes Chiquitos Uy Mira, ya vienen duendes mágicos Wow ¿Sabes qué? Este yo ya lo había visto Sí, creo que ya lo había visto Yo tengo un duende mágico Pero ese no es de estos Es mucho más bonito Ah, no, no, mentira Esta es niña Oh Es de una película Pero, no sé Yo ya tengo una Que, eso sé Este es un elf on the shelf Pero a mí me gusta Soy un niño Y soy una niña En este caso Este es un niño No, pero mamá A mí no me gusta tanto El elf on the shelf A mí me gusta El duende mágico Que es el que yo tengo El que me trajo a Santa Y si rápido les cuento La historia De cómo me amaneció Bueno, rápido Como a las diez de la noche Hice la carta a Santa Súper bien Súper bien Súper bien No es de estos Es una que se llaman Duendes mágicos Son diferentes Son como de peluchito Bueno Se lo pedí a Santa Con todo el cariño Pero ese mismo día Hice la carta Nadie sabía En mi casa Que eran esos duendes Así que bueno Yo lo dejé Lo dejé En el Abajo del pino La carta Con mi duende Con todo Para Santa Pero el duende Te llega unos días Antes de Navidad Bueno Entonces que me duermo Y despierto Pero mi carta Tenía como Colita Tenía El sombrerito De Santa Claus Pero estaba el duende Ahí Y vi el sombrero Del duende Y dije Ay no se la llevo Sigue la carta Ahí Cuando me doy Dando cuenta Del duende Me emociono Un montón Porque nadie lo vio Nadie lo vio La noche Mi papá Que estaba De hecho Editing algunos videos No lo vio llegar Y la verdad Te lo quiero Con todo el corazón Y Pero recuerden Se van Se van cuando ya pasó La Navidad Bueno Se van cuando ya pasó La Navidad Porque acuérdate Que ellos son los duendes Que ayudan a Santa Sin embargo El duende de Emilia No se ha ido Porque ella Con todo su corazón Pidió El que se quedara Un poco más de tiempo No sabemos realmente En qué momento Se va a ir Y este año Le voy a pedir otro Pero no de esos Porque a mi no gustan más Los que a mi me gustan Pero es de pino Claro Si te gusta De este o de el otro Acaban de oír Un story time Exacto Y antes me voy a abrochar Las agujetas Vamos hacia acá Que estoy viendo Unas cosas Yo acabo de ver Algo padrísimo Explícame Qué es ese perrito Que está ahí Este perrito También es de Little Eye Pets Hace muchas funciones Mira Oh Ternurita Cierra los ojos Ay no Qué bonito Muévelo Muévelo Ay eso es increíble Es que dice Y duerme Sí claro Cierra los ojos Cuando duerme Y luego Mueve la pancita Cuando está dormido O sea exactamente Igual lo que hace la beba Puede que ese sea El que me lleve Está súper lindo Está divino Es increíble Que haga así La carita De la beba Está divino Ay Pero tú ya tienes Una perrita También puede ser eso Mejor Decida un poco más Pero también Si sus papás No les gustan Los perritos Estas cosas son ideales Ya sé que me voy a llevar Me voy a Como a mí me encantan Los Bush Dams Pero dicen que se pegan Al cabello Y la verdad es que Yo soy muy llamativa Ponerme las cosas En el cabello Cuando me pegué El otro día Sin querer Me puse slime En el cabello No, no, no No fue sin querer Se lo puso en el cabello Porque quería saber Qué tal Si se le iba a pegar O se le despegaba Y por supuesto Que se le pegó Y casi se lo tengo que cortar Y va a ser corte de cabello Pero fue este cachito Bueno Entonces Yo creo que Los Bush Dams Como dicen que se pegan Mejor no me voy a comprar La caja De arena La caja de arena Sí Es que está precioso Sí Totalmente Que no se pegan Buenísima He visto muchos Que no ensucian No se pegan No nada Pues está padre Y trae hasta sus patitas Pero dice que trae Dos colores Bueno Está bien Pero viste Este premio No es válido Para llevarme Una cosita Así por si No 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 Use las que vienen Bueno Está bien Como ahorita Está cerrada La caja En donde pagan O cobran Los juguetes Voy a ir A otra caja Comprada En busca De la caja Sí Que pesa Un montón Vamos Era mi tarjeta No ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Bueno Estos tres juguetes Los compramos En la plaza Ahora vamos a ir A otras tiendas En donde Vamos a comprar Los dos juguetes En búsqueda En búsqueda De los dos juguetes Que nos faltan Así que Vámonos Vámonos Ahora vamos Por Los que La siguiente tienda Ajá Que de hecho Creo que es una Que conocen Bastante Ustedes Walmart Bueno Bueno pues Ya Llegamos Hay que escoger Por aquí Está lo mismo Que había En algunas Joderías Así que Quiero escoger Algo que No Haya visto O que Sí Pero que No lo escogí Porque dije Bueno Este está mejor Pero ahora Tengo la oportunidad Ok ¿Aquí? ¿Escuchaste? Uy Cuenta divino Pero sí Da un poco De miedito ¿Te arrepentí? A la pena ¿Estás segura Que eso quieres? Sí A la mano Ya está Dicado Que no hay Echa par Ahí va Lo tenemos Debo decirles Que vinieron A quitarnos Y yo Bajo La super Super Escalera Mágica Que alcanza Todo esto Y pensé Que no iba A alcanzar ¿Eh? Que pensé Que venía A regañar Ajá Pero da un Es que se los juro Que en Siar Se había más ganas De esto Y la caja De arena Pero sabía Que nada más Sabía Quizás iba a haber Ahí la caja De arena Así que Qué bueno Que lo conseguimos Lo conseguimos Y vean Todo esto Está lleno De más Buschdems ¿Cómo se llama? ¿Qué creen? Ya estamos muy tristes Porque ya es la última tienda Y el último juguete Pero qué creen Pero no se va a acabar aún Cuando ya terminemos Porque después de la tienda O sea Al final ¿Qué creen? Va a estar La súper sorpresa Bomba Que les vamos a dar De verdad Les va a impresionar Esa sorpresa Así que Al final del video Voy a decir La súper sorpresa Bomba Genial Sorprendente Bomba Bomba Bueno pues ya llegamos A la sección De los juguetes Claro Y en este caso Estamos en la parte De niñas Niñas pequeñas Niñas grandes Bebés Bebés Bueno del otro lado Está de bebés Del otro lado Está de bebés Pero nosotros No queremos De bebés Por ahorita Así que Ya no aguanto Vamos a ver aquí Aquí como cosas Muy chiquititas Como podrán ver Pequititititas Ve esto Vuelvo a lo mismo ¿Por qué los hacen Tan chiquitos? Porque nos encantan Chiquitos mamá Pero se pierden Más fácil Creo yo No creía A ver Ahora Vamos a ver Aquí Uy Es que aquí Es escoger Perfecto ¿Ah sí? ¿Qué escogerías De aquí? No sé Ni ahí Estos Ah y esos son Los pajaritos Como que se hablan ¿Verdad? Sí O sea que Si están juntos Se comunican Algo así Es que los he visto En la televisión Oh por Dios Miren Oh Aquí ya empieza La máquina Eso está padrísimo Mira aquí Está la máquina De Build a Burn Ajá No sé con cuántas Cosas viene Es lo que me da miedo Yo creo que me van a venir Uno Viene con dos Dos camisetas Dos playeras Los certificados De un acta de nacimiento Y cierre Y le rellenas con corazón Si quieres que tenga un corazón Está muy bien Eso está padrísimo Este puede ser Lo que nos llevamos ¿Tú crees? ¿Tú crees que vaya ganando ahorita? Por ahorita sí Estaba Es que yo siempre que digo Este va ganando O sea que va ganando Pues sí Porque es el que más te gusta Lo veo Te emociona Pero vamos a ver por allá Porque creo que también Hay cositas muy padres Pero Acá también hay más Se nos gusta Miren lo que acabamos de encontrar Una máquina como de cerámica Que está padrísima Para moldear Aquí de vueltas tenemos El agua para echarle Las pinturas Pinturas para colorearlo Pottery Estoy viendo en mi escuela Que es pottery Que es como Las figuras De hecho yo iba a una clase De pintura Y así afeguradas Sí Moldeabas con tus manos Aunque creo que va a ser Un poco difícil hacerlas Porque quizás igual Necesitas más práctica Ajá Pero miren esto Ah, esto está padrísimo Miren Es más kinetic sand Más masa Pero es de Bueno, masa en arena ¿Verdad? En arena Pero siento que este es muy sencillo Así que siento A ver este Este ¿Qué es esto? Una máquina Ah, es igual Pero ahora de helados Le echas acá Ah, hoy está padre Y viene este Definitivamente Nos vamos a llevar El de Build the Bird Porque la verdad Es el que más Llamó Llamó la atención Porque la verdad Es que trae un montón de cosas Y lo siento Este hermoso Así que bueno Ya sabemos Qué llevarnos Ahora Vamos a obtenerlo Claro Y aparte que nunca antes Habíamos comprado en esta juguetería Y encontramos esto En esta juguetería Y nos encantó Así que vamos No, no, no ¿Qué creen, EmiliaTuber? Ya llegamos A nuestra casa Y aquí tenemos Todos los juguetes Y sé que ya todos Están brincando De la emoción Ansiosos Para ver los juguetes Que incluyen Pero, ¿qué creen? En este video No los vamos a abrir No, no, no Ni en este canal No, no, no ¿Qué creen? La sorpresa Es que ¡Abrimos Un nuevo canal! ¡Woo! ¿Y cómo se llama ese canal? ¡Ana, na, 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 toys! En ese canal Vamos a abrir Todos, todos Los juguetes O sea, muchos, muchos juguetes Muchísimos juguetes También nos pueden poner opciones De qué juguetes les gustaría Claro ¿Qué quieren ver? Así que cuando ya me despida Pueden ir al canal A na, 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 toys Exacto Para ver Todos estos unboxings De estos cinco juguetes Pero, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Aquí Por aquí va a aparecer La liga Ajá Para que vayan directo al canal Y no lo tengan que buscar Aquí va a estar Y ayúdenos a suscribirse Para que enseñe Muchísimos más juguetes Muchísimos En este canal Igual que en este canal También suscríbanse Para que seamos una familia Genial Enorme Enorme Ok Espero que todos Vayan Los amamos Muchísimo Los queremos Bueno pues chicos Hasta aquí el video de hoy Den like No dislike Suscríbanse Adrien a sus favoritos Adiós ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Gracias!